La gente que se reúne nuevamente alrededor de la liturgia del fútbol, como cada vez que su equipo dice presente para alentar, cantar, para festejar, para compartir esta fiesta. Estamos a minutos de un enorme partido. Pueden acompañarnos, deben acompañarnos. Lo hermoso, lo verdaderamente bello, lo explícitamente maravilloso del fútbol es que no importa la edad que tenga uno cuántos partidos hayan visto, siempre algo te sorprende, para mí no para más. Les habla Fernando Palomo, acompañado de Marito Kempes, del Matador. Y hoy nos toca disfrutar de un partido amistoso. Mete el balón a largo para que la jueguen. ¡Y te goooool! ¡Goloso para abrir la lata! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Bueno, la verdad que la podía haber colocado, pero, siempre hay un perro. Prefirió patear fuerte. Y ahí vemos las consecuencias. ¡Qué lindo gol que fue! Ahora tendrán que ir a buscarla. ¡Llegando el balón del área! ¡Ojo al rechazo que da corto, pero el peligro sigue! ¡Un bloqueo muy impresionante! ¡Un bloqueo muy impresionante! ¡Hasta ahí no me ha llegado! ¡Uy! ¡Un bloqueo y pasa adelante! ¡Un bloqueo! ¡Un bloqueo magnífico! Oportuna intervención levantando el balón ¡Ahí está! Han presionado y recuperado la pelota Y esto no va a ningún lado, Isaac Dierko Limpia entrada, gran elegancia Disparo al alco, ahí aleja el peligro Messi Entra corriendo por el lateral Ahí llega la ayuda Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota Y saca la pelota hasta el otro costado Atento que ahí no va a caer la pelota Ahí no va, se puede venir el disparo ¡Qué bien le pegó Marita! Si esa pelota hubiese entrado La golea hubiese sido espectacular ¡Acá se viene algo bueno! ¡Cataslada! La posición adelantada Se tiene que parar todo Y queda sin efecto la acción Y ahora tiene la posesión ¿Qué van a hacer desde acá? Disparo muy fuerte Que se va muy desviado Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte Como para asegurar el gol Pero fue todo al revés Ambicioso el pase Pase filtrado ¿Quién recibe? ¡Oh, pues el tiro sigue! Y no, parece que esto no va a contar Esto no vale Estaba adelantado Mira esa pelota bombeada No hay nada ahí Termina el peligro después del rechazo Bien ahí para quedarse de nuevo Con la pelota y en su propio sector Atentos que acá se viene algo bueno Al piso y la pelota afuera Saque de banda Se ha quedado con el balón Retorna con gracia la portería Así a pesar de la presión ¡Oh, ahí le pica! Muy buena intervención Se ve en el tiro De esquina al área Se salvaron Pero solamente por ahora Y digamos que no fue un tiro preciso Marito La verdad que tiene que tenerse Mucha confianza Para pegarle de esa distancia Y eso que le dio con alma Y bien Cambiamos de posesión ¡Qué pelotito le ha metido! ¡Y ahí está! Termina el peligro Con la intervención del guardameta Otra vez la bocha Cambia de dueño A ver qué sale listo A ver en qué termina listo Tapa el arquero Y sigue el juego Sigue buscando el lugar adecuado Rechazando de puños A ver si lo empatan desde el córner Es increíble La cantidad de oportunidades De gol que están teniendo Y sin embargo Siguen perdiendo La carita Lo dicen todos Principalmente La gente de adelante Falta toda la vida Y silbato Del árbitro Y tiro libre Magnífico Donde coloca el balón Para generar Una jugada peligrosa ¡Cuánta plasticidad Se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular! Pero ¿A dónde tiró la pelota? Lo ha hecho muy bien Para cortar Es que pasa rápido Esta historia Y dicen que el fútbol es largo Se ha ido ya a la primera mitad Y se ha ido ya a la primera mitad Y se ha ido ya a la primera mitad Y se ha ido ya a la primera mitad Y se ha ido ya a la primera mitad Y se ha ido ya a la primera mitad Y se ha ido ya a la primera mitad Y se ha ido ya a la primera mitad Y se ha ido ya a la primera mitad Y se ha ido ya a la primera mitad Y se ha ido ya a la primera mitad Y se ha ido ya a la primera mitad ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo tiempo en marcha, señoras y señores. City está ganándolo por uno. Messi. Atento con el pase. Se lanzó bien hacia la pelota la arquera. Ahí nomás la dejan. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. Han cortado bien ese Férico. Recibe compañía. Regalaron el balón. Armando. Ahí está, es tuya, reclamala. Buen despeje para quitarse de encima el peligro. Y así nomás se va el peligro. La jugada continúa por ahí de ventaja. Centro al área. Un centro peligroso, bien rechazado. Le está intentando por el costado. Gran centro. Queda muy bien a levantarla. Y así patía. Se fue con todo a cortarlo. Acá se viene en el ataque. El Sinti quiere hacer daño. ¡Gol! ¡Gol! Se aleja nomás. Son dos goles de diferencia. Marito y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. ¡Cuánta clase! Un pase bombeado estupendo. Se le fue la pelota así nomás. Messi. ¡Gol! 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 ¡Esto es tiro de diferencia! ¡Y son tres ya de distancia! Informamos de que todas las muertas atacadas en las esferas con unidad... Se les ha escapado allá la número cinco. Muy buen balón a la espalda de la defensa Tal vez puede ser bueno esto Fantástico bloqueo Y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro Oportuno en la recuperación de la pelota Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego Armand Fuerte entrada, sáquenle la roja, referí Estás arriba en el marcador, es casi imposible perder Y además se dan el gusto de sacarse una roja Es un lujo que pocos equipos se lo pueden permitir Pero qué tontería de expulsión Intenta conectar con un balón elevado Cambia de dirección Viene ahí el arquero para sacar el balón Que no se le olvide la pelota más Qué pelotita le ha metido Un disparo muy lejano Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno Qué pase ha metido Sincha pidiéndole que le pegue la mancha Richa se sigue en juego Se le fue la oportunidad Ahora el saque de arco Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Qué buen servicio lo dejó el caragol Casi mira la quetería de fuera de juego La pelota que es suya Messi Se descuida el City Pierde la pelota Qué buena pelota Pero termina de manera segura En las manos del arquero Ya solo 3 minutos le está quedando el partido Ahí se viene esto y será tiro de esquina Llegamos hacia el final del partido Un resultado triste para el cuadro visitante Es lamentable para este equipo Y va a tener que cambiar muchas cosas Porque este resultado le va a abrir los ojos Que tienen que trabajar mejor Y va a tener que trabajar mejor Y va a tener que trabajar mejor Si no hay que cambiar mica Así que cuando hay keluar los ojos